Nací en Piedra de Molero, nací en el año 1924, primero de octubre. Yo me nací en el acordeón desde cuando tenía ocho años. Mi actitud, yo fui criado en el campo. En un terreno que llaman Margento, de propiedad de Antonio Villasala, ubicado al lado de la cena de Zapallán, Tenerife y Magdalena. Mi papá me sacaba de la mano de los pueblecitos adversos a la cena de Zapallán. Punta de piedra, bomba, bálsamo, cabucho, piedra vital, y más adelante en Chivolo, donde me recreé desde el año de 1935. Cuando empezaba a me use en el año 43, me llevó, me llevó mi papá a un pueblo, el caño del agua. Hace una vuelta, me llevó, estaba yo peladito, peladito, y alrededor había un merengue. A mí no me conocían, no me conocían. Y estaba tocando un amigo mío, tomando el barca. Le digo, mi papá, y estaba siempre tocando la muchacha, yo enamorado de ella. Pero no me paraba, nadie me paraba, era mí. Y cuando en eso, mi papá le dijo, amigo, vente a la acordeón esta pelada que está aquí. Me dieron a la acordeón. Bueno, diario, esa acordeón, vos, este pelado de niño. Empezaba, hice en, el siguiente día, la paloma, más alica y el remillente. Pasaba esa mentira, suelo, porque era antes de mí así. Cuando yo pegué la acordeón, si el suelo me lo representaron. No, 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 no. Soy la, soy la, soy la concha, llamando a muchacha. Cerro de San Antonio. Y le parece que la afíncia de Río Matagá me acompañaba, me acompañaba, como yo. Con nuestra, bajita, muy simpática, de Río Matagá. Y el, el papá. Y ya más contento, parrandero, calado. y empezaron a salir a Zoyla cuando llegó a Zoyla y esa mujer se volvió loco conmigo, hice ramillete a Zoyla corteo de Cerro Matanara donde le dije yo tenía mi ramillete y lo cambié por recedar ay Zoyla quiere mi a mí yo tengo plata que dar ay Zoyla quiere mi a mí yo tengo plata que dar la muerte de Antonio Naceque yo pasé tocando en ese lanzo mataron un señor en 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 el banco un apellido de Barranco Neve mataron a Abel Antonio Sierra de Barranco Neve y entonces mataron un muchacho en el banco y el alcalde puso un telegrama del pueblo de Moro que había matado el Antonio ahí donde la confusión la confusión sí señor y ya mató a Abel Antonio entonces don Efraín Orocos salió era un hombre muy importante que llevó de Moro y era era diputado en en Tenerife salió del pueblo para pasar un telegrama al banco que si era muerto de la Antone en prisión que era Antone en el muerto entonces que si no es Beloria y mi mamá mandó gente por tierra y él salió por Río Marta cuando llegó a la heredia le dijo señor billo su papá no su hijo no es muerto porque él pasó ese día tocando la cordión por aquí busquen en el guamo a los dos días me fui para Moro llega el pueblo a los doce de la noche ellos ya van hasta los perros así nació la muerte a ver Antonio no llores a ver Antonio no te pongas a llorar que se le pase el que se le caminar el caso lastimoso es el que me ha pasado a mi para que no le pase a otro yo se los voy a decir oiga lo que es esto se acabe entre los dos y me gana la muerte o me la gano yo ay lo que es esto se acabe entre los dos ay me gana la muerte o me la gano yo oba ¡Uva! 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 ¡Eva! 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 Pobrecita madre mía, por mi muerte es lo mucho que sufriste Pobrecita madre mía, por mi muerte es lo mucho que sufriste Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite A ver Antonio no llores ¿Qué le pasa a los hombres? A ver Antonio no te pongas a llorar ¿Qué suele pasar al que sale a caminar? El caso lastimoso es el que me ha pasado a mí Para que no le pase a otro yo se lo voy a decir Oiga lo que es esto o se acabe entre los dos Y me gana la muerte o me la gano yo Ay lo que es esto o se acabe entre los dos Ay me gana la muerte o me la gano yo Hey, hey Hey, hey, qué pasó Yo 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 El Tigre de la Montaña fue genérico por los músicos de la provincia, se puso el Tigre de la Montaña.